Bien, fíjate, hoy vamos a desarrollar lo que es el tema del liderazgo, bien, liderazgo gerencial en la nueva normalidad. Al nosotros hablar de liderazgo, ¿qué se te viene a la mente, Willers? ¿Qué es un líder para ti? Bien. Con tus propias palabras, tranquilo que no. Para mí es un líder, bueno, para mí es un líder es aquel facilitador del saber, ¿sí? Que puede orientar a las personas a realizar las actividades o las propuestas que están presentes en una organización al pie de la letra sin que esa persona se extravíe y pueda realizar dicha actividad o tarea que se le asigne. Que tenga la posibilidad de conocer qué hacer, ¿sí? Para ti entonces el líder es conocimiento, que tenga conocimiento de cuáles son los objetivos, en este caso organizacionales, de tal forma de orientar las conductas y poder adaptar los recursos que tiene, entiéndase, recursos humanos, recursos materiales, adaptarlos y colocarlos de una manera productiva a lograr el objetivo. Bien. Para eso es importante nosotros tener en cuenta estos pequeños temas. El liderazgo dentro de la organización. ¿Por qué es importante hablar de liderazgo dentro de la organización? Porque como bien lo decías antes de esta lámina, pues bien, el líder es el que debe tener el conocimiento de cuáles son los objetivos. Más allá de ser el que siempre tiene una respuesta correcta, más allá del que siempre tiene una respuesta acertada, el líder debe ser esa persona dentro de la organización que deba tener la iniciativa de tomar las acciones necesarias para la consecución de los objetivos. Prácticamente estoy parafraseando ya lo que nos decías en un principio. Fíjate lo que se presenta aquí. Dice, el tema de liderazgo pasa a ser un elemento fundamental de cualquier organización social. En este caso de una organización o de una empresa, de una institución, de una organización ya con fines de lucro, pero en cualquier organización social se necesita un líder. Lo vemos desde situaciones tan sencillas como los juegos grupales que hacíamos nosotros cuando niños o los que todavía hacemos. Por ejemplo, si vamos a jugar al fútbol, pues siempre hace falta alguien, esa voz de mando, esa persona que que meta tres gritos y que diga cómo se van a hacer las cosas, no? Que levante el ánimo. Entonces dice ya que los grupos humanos se ven directamente influenciados por decisiones, lo que decías hace un rato, por todo lo que son las orientaciones, las evaluaciones, pero sobre todo es muy importante de lo que está en este párrafo, el modelo, el modelo que pueda generar la imagen de un liderazgo de uno o más individuos, porque bien se dice por allí, pues que más se aprende con el ejemplo. Entonces fíjate el modelo que pueda generar esa persona que bien sea es líder de la organización, líder de cualquiera de las estructuras de esa organización, pues va a influenciar en lo que son las diferentes decisiones. Entonces, dentro del marco de lo que ha sido todo esta pandemia, pues el liderazgo que siempre ha tenido un protagonismo fuerte dentro de lo que es cualquier organización, pues pasa a tener una una protagonismo superior a lo que sería el liderazgo en otro escenario. ¿Por qué es superior ese liderazgo? Porque se necesita ese liderazgo asertivo, que se adapte a las nuevas realidades. No tan solo esa persona que va a hacer las cosas al pie de la letra, como decía, sino que va a saber hacer las cosas al pie de la letra con las circunstancias que el entorno le va dando a determinada situación. Para eso vamos a revisar hoy lo que son las diferentes teorías que dan pie a lo que es el liderazgo. Vamos a revisar qué dicen algunos autores. Vamos a revisar unas seis, siete teorías de qué dicen algunos autores con relación a lo que es el liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo hay? ¿Cómo los puedo clasificar? ¿Cuáles son las características que tienen? ¿Dónde se pueden presentar? Para que una vez nosotros conociendo estas bases teóricas, tener la posibilidad de contrastarlos con lo que es esa realidad y ese entorno personal, organizacional y de cada uno de nosotros, en este caso, pues dentro del entorno en que te desenvuelvas. Perfecto, Willers. Cualquier cosita, como solo somos los dos, pues no hay ningún problema en que intervengas directamente. Ok, me pides la palabra y si quieres aportar algo, lo vamos haciendo. Entonces, la primera de estas teorías es la teoría de los rasgos. Fíjate, cuando hablamos de esta teoría de los rasgos, esta es una teoría que ha recibido bastantes críticas, pero fue uno de los inicios al momento de hablar de liderazgo. Las personas que desarrollaron esta teoría, pues decían que el liderazgo se fundamentaba en los rasgos personales, sociales, físicos, intelectuales y del entorno que tuviese el individuo. ¿Qué son esos rasgos? Esas características, vamos a ponerle este apellido, especiales que tenían esas personas, iban a ser que si yo tenía esos rasgos, si yo tenía esas características, sin duda alguna, pues iba a resultar un líder. Entonces, ¿Cuáles eran los rasgos que según esta teoría iban a definir sí o sí, sin importar ninguna otra cosa, sino que usted presentaba esas características, usted iba a ser un líder? Entonces, hay rasgos físicos. ¿Qué son estos rasgos físicos? Dice, bueno, que si la persona era enérgica, tenía buena apariencia, tenía una buena estructura, tenía un buen peso corporal, pues en pocas palabras, si la persona era un adonis griego, si tenía esas características, era una persona físicamente atractiva, bonita, simpática, pues esta persona iba a estar destinada a ser un líder. Si a esto le sumamos los rasgos intelectuales, decía que era una persona adaptable, era una persona que podía trabajar en equipo, es una persona que tiene la capacidad y la posibilidad de ser compatible con el resto de sus compañeros, además era entusiasma, posee buena autoestima, entusiasta, perdón, posee buena autoestima. Si esa persona, si esa persona, pues además de eso, es empática, tiene la posibilidad de caer bien, pues esa persona, si se le suma el hecho de que tiene una buena apariencia física, pues va a terminar siendo un líder. Además, los rasgos sociales, si tiene buenas habilidades interpersonales, es decir, una persona que saluda, que dice buenos días, buenas tardes, cómo están, está pendiente de lo que son el resto de compañeros que comparten el entorno con él, si además es colaborativo, toma trabajos de sus compañeros, si ayuda, sabe trabajar en equipo, puede administrar el tiempo, puede administrar muy bien los recursos para colaborar con los compañeros, pues dice que tiene también rasgos sociales o características sociales que le van a permitir ser un líder, y finalmente habla de rasgos relacionados con el trabajo, y es el interés en que se realicen, el, ese, esa persona que tiende a ser como ese motor de las cosas, cuando dentro de la organización tú consigues una persona que es la que siempre anda pendiente de que las cosas se den, es el que siempre se busca de tal forma de que organice desde las cenas de navidad hasta cualquier evento social relacionado con la organización, eh porque tiene esa iniciativa, tiene ese carisma, tiene esa persistencia, bueno, si tenía esas características relacionadas con su entorno laboral, pues sumando todos estos cuatro rasgos, los físicos, los intelectuales, los sociales, y los del entorno, o los del trabajo, pues iba a ser un líder. Esto ha recibido críticas, en el sentido de que conocemos personas que son muy empáticas, que cooperan bastante, que tienen buena apariencia física, y que incluso tienen interés en la realización de cosas dentro del trabajo, pero no tienen características que hagan que resalten como líder dentro de ellos. Los rasgos de la personalidad, dice, se describen los atributos que posee una persona y que lo distingue frente a los demás, para poder sobresalir. Thomas Carillet, es el que habla de esta teoría y la definió como la teoría del gran hombre, esa persona que combinando inteligencia, responsabilidad, confiabilidad, empatía, buen entorno social, habilidades sociales, seguridad, habilidades cognoscitivas, la capacidad de aprender rápido las cosas, rasgos que vienen dentro de su personalidad, eran las que iban a desarrollar ese liderazgo. Entonces, Willers, como ya he hablado bastante sobre este tema, ¿cómo ves tú? ¿Qué crees que pueda criticarse, o qué crees que se pueda, no sé, convenir, o en qué cosas estarías de acuerdo con esta teoría de los rasgos, al momento de hablar de liderazgo como tal? Bueno, si partimos a partir de esta teoría, en la parte de los rasgos físicos, cuando una persona se vea de apariencia muy enérgica, por así decirlo, pues no siempre y cuando va a impactar de una manera positiva, porque puede ser enérgica para algunas cosas, pero para otras puede ser que no. Esto depende mucho del interés de la persona en sí, y la disponibilidad que tenga esta para poder adaptarse a la situación. Porque hay personas que pueden ser muy activas, pero de repente hay algo que no les gusta, de una actividad en el entorno empresarial y tiende a ser la parte, convertirse en la parte negativa de la empresa, o del momento. En vez de aportar, simplemente puede sembrar discordia, y eso es lo que normalmente uno en una entidad hay que evitar. Perfecto. Y fíjate, si hacemos una interpretación contraria, si es una persona que pues no posee esas cualidades físicas de apariencia, de su estructura ósea, de su peso, ideales o similares a esos estándares de belleza, sino que es todo lo contrario, pues no implica que no pueda llegar a tener rasgos de liderazgo dentro de la empresa, dentro de la organización, dentro de su entorno social, dentro de su familia, dentro de su grupo. Entonces, esa es una de las críticas, o son varias de las críticas que posee esta teoría del gran hombre, y es que no el hecho de que poseas todos estos rasgos intelectuales, físicos, sociales, y del trabajo, y que sean muy buenos esos rasgos, pues vas a tener de repente más fácil el camino para conseguir el liderazgo, pero eso no implica, no es una fórmula mágica, en el sentido de que teniendo todos esos, todos esos elementos, pues el resultado de la ecuación va a ser que va a ser un líder. Igual, hay gente que llega a obtener puestos y posiciones de reconocimiento, de liderazgo dentro de la organización, y no poseen estos rasgos físicos, no poseen esos rasgos intelectuales, no poseen esos rasgos sociales. ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a esta teoría? Por el momento no. Bien, vamos a revisar entonces. Esa es la primera vez que la escucho, y pues me parece algo difícil. Bien, bien, perfecto. Vamos a ver entonces otra de las teorías que dan pie a esto. Esta es la de liderazgo motivacional. No recuerdo que hayas estado en la clase pasada, si estuviste en la de motivación, no recuerdo tu nombre. La tengo grabada y la vi por mi tapa, la pirámide de más blue, la pude observar. Bien, bueno, precisamente, información de la clase anterior, desarrollamos lo que eran teorías motivacionales. Y esta teoría de liderazgo motivacional es la posibilidad de la entrada de esas teorías motivacionales a lo que es ese liderazgo. Entonces, para este liderazgo motivacional, aquí vemos este círculo virtuoso. Recuerda que siempre hemos, escuchamos por ahí, es un círculo vicioso. Bueno, aquí tenemos un círculo virtuoso, un círculo positivo. Entonces, se dice que las empresas, a través de sus accionistas, a través de sus empresarios, siendo motivadores, pues esto hace que los empleados se sientan mejor dentro de su ambiente, satisfaciendo sus necesidades, satisfaciendo lo que son sus anhelos, sus deseos. Y de esta manera se generan mejores empleados. Estos mejores empleados o empleados motivados, pues van a realizar mejores productos, mejores servicios, van a tratar mejor a los clientes, mejor a las personas que son las que traen el dinero a la empresa. Y eso genera que los clientes se encuentren satisfechos, que esos empleados estén satisfechos. Y por ende, eso va a aumentar el valor agregado de lo que sería la empresa. Si la empresa está mucho mejor, pues es una mejor empresa. A la empresa ser mejor, eso hace que el empresario, pues vuelva a motivar mucho mejor a sus empleados, los empleados se sientan mucho mejor y hace que este círculo virtuoso, pues continúe con mejores productos, mejores servicios y clientes satisfechos. Entonces, este liderazgo motivacional trata de dar a entender que el líder es aquel que tiene la posibilidad, la aptitud y la aptitud con C, de escuchar, de ser empático y de generar un interés alto y profundo con lo que es su semejante, con lo que es las personas que están alrededor. ¿Por qué? Porque al momento de tener esa posibilidad, de encontrar esa capacidad de oír, de percibir qué es lo que tiene la persona alrededor, tiene incluso la ventaja de conocer cuáles serían los elementos o las necesidades que tiene ese entorno. Y al conocer las necesidades y entender cuáles son esas necesidades, pues va a tener la posibilidad de generar situaciones que motiven al personal, que satisfagan esas necesidades y que esa motivación se traduzca en liderazgo. Fíjate, dice, el liderazgo motivacional expresa que el líder es una persona en constante mejoramiento, adquiriendo conocimiento, aprendizajes, que se evalúa de manera constante y es una persona dispuesta a escuchar. Volvemos a tocar el tema de la empatía y demuestra empatía por los demás. Todas esas características hacen que el líder se preocupe por su entorno. El líder está pendiente de qué es lo que está alrededor, de su ambiente de trabajo, de cuáles son las necesidades de sus compañeros, de cuáles son las necesidades de la organización, de cuáles son las ventajas y las posibilidades, tanto de la organización y cuáles son las fortalezas de los que están en su entorno para poder utilizar esas herramientas, esas fortalezas, para mejorar dentro de lo que es la producción de esa organización, entendiendo necesidades, anhelos y requerimientos. En la medida de que el líder escuche, entienda y conozca cuáles son esas necesidades, cuáles son los anhelos y cuáles son los requerimientos de las personas que están bajo su mando o que están bajo su liderazgo, pues va a tener la posibilidad de generar espacios, ambientes, recursos que satisfagan esos requerimientos, esos anhelos y esas necesidades. Y eso se traduce en la posibilidad de generar motivación. ¿Motivación por qué? Porque, como te hablamos en la clase anterior, precisamente en esa pirámide de necesidades de Maslow, pues se decía que en la medida que yo voy satisfaciendo esas necesidades, puedo subir dentro de la pirámide y conseguir esa satisfacción personal, esa autorrealización y esos estadios de motivación. Entonces, vuelvo y hago un cierre de lo que es este liderazgo motivacional. La posibilidad de que el líder sea empático y tenga la capacidad de escuchar, sentir y percibir las necesidades, los requerimientos y los anhelos de las personas que están bajo su liderazgo para poder generar herramientas que permitan satisfacer esas necesidades, esos requerimientos y esos anhelos para poder estar motivado el grupo. ¿Alguna pregunta sobre liderazgo motivacional? ¿Cuando escuchas las características de ese líder, de pronto te acuerdas de alguna experiencia en el trabajo, de alguna experiencia en el ejercicio profesional? Sigamos entonces con la otra teoría. Vamos a revisar. Tengo pegado. Ok, pero ¿hasta dónde me escuchaste? Cuando me ibas a hacer una pregunta, que si tenía dudas de algo. No, pues que sí, cuando has escuchado sobre lo que es el liderazgo motivacional, en este momento como teoría, mentalmente, ¿recuerdas algún elemento, alguna situación personal, alguna situación dentro de la empresa? ¿O qué piensas con relación a lo que es este tipo de liderazgo? Bueno, para eso lo que más pienso son en mis dos jefes, ¿sí? Ok. Ellos son personas, dan un ambiente en la empresa, brindan un ambiente muy familiar, y hay una retroalimentación constante en el equipo de trabajo. Ellos están muy atentos, no solo en la parte profesional de a lo que vamos a la empresa, sino que también ellos, de cierta manera, nos ayudan a influenciarnos a través de ellos, y nos aportan con ideas y soluciones muchas veces, respecto a actividades en el ámbito personal de cada persona. Bien, bien, entonces podríamos decir que ahí están generando esa empatía, y podrían tener características de este tipo de líder, el líder motivacional. Bien, vamos a ver entonces lo que es la otra teoría, y es la teoría de la influencia, ¿sí? Dentro de esta teoría, coloqué esta imagen porque precisamente es eso. Es esa teoría de esas personas que cuando tú las ves, o cuando entran dentro de la organización, pues más allá de que tengan la capacidad oral de hablar, de expresarse, o que tengan las características de los rasgos que veíamos en la primera teoría, pues son esas personas que uno le ve como un aura, o como esa química, esa sensación de que uno dice, bueno, este tiene un liderazgo, ¿sí? Incluso este tipo de liderazgo se ve mucho en la parte política, por ejemplo, donde se trata de endiozar la figura del líder en determinado candidato o en determinada persona, incluso atribuyéndole situaciones que salen de lo normal de un ser humano. Entonces, dentro de esta teoría de la influencia, pues básicamente lo que llega a generar esa situación de liderazgo es la imagen de ese líder perfecto, de ese líder como que fue tocado por los dioses, ese líder especial, ese único, el que lo sabe todo, el que nunca se equivoca, el que siempre tiene una respuesta correcta, el que hay que seguir de una manera ciega, ¿sí? Este tipo de liderazgo basado en esta teoría de la influencia se percibe mucho en esos líderes religiosos donde situaciones, incluso más allá de lo religioso, pues han hecho de que la influencia que tiene ese líder, pues lleve a atentar incluso a los miembros de la secta, a los miembros de ese grupo religioso, pues a atentar contra su propia vida y la vida de sus hijos, a desprenderse de todo bien económico, y una serie de situaciones que tal vez la persona influenciada por lo que es esa imagen del líder, pues hace sin llegar a utilizar la razón. El enfoque principal de esa teoría, es decir, la teoría de la influencia, es ese liderazgo carismático, ese que siempre es chévere, esa imagen, como les decía en un principio, ese que no se equivoca por nada, el que tiene esa energía, esa aura especial, el que uno dice tiene un ángel. Entonces, de ese liderazgo, de esa imagen, de esa carisma que poseen estos líderes, pues obtienen de esa manera involuntaria ese liderazgo. Y entonces, esos líderes carismáticos, generalmente, que yo los enfoqué en un principio por el aspecto negativo, pero incluso hay líderes basados en esta teoría de la influencia, pues que lo hacen para todo lo contrario, para hacer el bien, para generar pensamientos positivos, para generar reconocimiento y avance dentro de las personas, empatía, generosidad. Pero este tipo de liderazgo es un liderazgo que generalmente no se recomienda dentro de las organizaciones por el riesgo que puede llegar a tener este tipo de líderes. También se ha estudiado dentro de la psicología esta teoría de la influencia, de la influencia que pudieran llegar, por ejemplo, a tener en adolescentes algunos liderazgos, incluso negativos, donde se basen en lo que es esa imagen, en ese entorno que rodea a ese líder, y llegar a generar situaciones que, como decía en un principio, están fuera de toda lógica y de toda razón, al momento de desarrollarlas. ¿Tienes algo que decir con respecto a esto? ¿Qué se te viene a la mente con la teoría de la influencia? ¿Con ese líder que no se equivoca nunca, que siempre tiene una respuesta correcta? Mi mamá. Bien, bien. No. Definitivamente. Y si la respuesta no es correcta, igual uno tiene que decir que sí, ¿no? Porque si no viene el poder de la chancla. Sí, toca. Bien, bien. Perfecto. Entonces, fíjate. Viene otro, que es el liderazgo situacional. ¿Cómo crees que sea ese liderazgo? ¿A qué te suena ese liderazgo situacional? Vamos a hacer esta teoría a la inversa. ¿Con qué se comería eso? Bien. Este liderazgo lo veo yo más que todo como para aquellos momentos críticos, alguna situación, ¿sí? Ok. En donde cierta persona que tiene mayor capacidad de análisis y respuesta para el aumento, puede tomar las riendas del asunto para poder solventar en el momento, ¿sí? Si en llegado caso la persona que actualmente ocupa el cargo como líder no tiene alguna respuesta, pues puede otra persona asumir ese rol, mientras que se puede evaluar y estudiar cómo desenvolver correctamente la situación. Perfecto. Más o menos a grandes rasgos, eso es lo que implica ese liderazgo. ¿Bien? Dime. Bueno, lo que continúa yo acá es que ese liderazgo en una organización puede ser algo muy particular de una persona que aporte una idea o puede ser algo grupal, sí, algo que sea colectivo. Para así, de esta forma, poder distribuir la responsabilidad. Bien. Dentro de esa distribución de la responsabilidad, pues viene la posibilidad de distribuir todo lo que son las diferentes fortalezas de ese personal, de ese capital humano, hacia la consecución de objetivos. Es prácticamente lo que me decías al principio cuando te preguntaba que era un líder. Entonces, al principio de la clase, ¿no? Ok, entonces, fíjate que aquí al final de lo que es el desarrollo del texto, te habla de direccionamiento del talento humano hacia la eficiencia y hacia la eficacia. Es esa capacidad de yo tener como líder la posibilidad de estudiar, habiendo hecho un estudio previo y teniendo conocimiento de lo que son las fortalezas, de lo que son mis liderados o las personas que están bajo mi liderazgo, tener la posibilidad y el conocimiento de enfocar esas capacidades, esas actitudes, esas habilidades, esas destrezas, esos conocimientos, todas esas experiencias hacia la consecución de los objetivos organizacionales. Y de esa manera, tener la posibilidad de estimular lo que son las conductas, bien sea individuales o colectivas, que te permitan alcanzar los objetivos de la organización. Esta es otra teoría, Willers. Entonces, fíjate algo, habla de los estilos de liderazgo y esto es lo que generalmente nosotros coloquialmente conseguimos en la calle cuando buscan, ajá, tipos de líder. Bueno, estos estilos de liderazgo es una clasificación de las diferentes perfiles que pudiese llegar a tener un líder y es considerado como una teoría, esta teoría de los estilos de liderazgo. Para eso, pues, desarrolla lo que es el líder autoritario, el líder democrático, el líder afiliativo, ese timonel, el coaching o el líder visionario. El autoritario no necesita mayor explicación y es el líder que influye dentro de situaciones o dentro de organizaciones donde generalmente es el jefe y más allá de ganarse el liderazgo por actuaciones, pues, debe existir una subordinación porque es la persona que lleva la posibilidad de tomar las decisiones. Aunque no siempre ese líder autoritario es negativo. Este líder autoritario se puede presentar dentro de las organizaciones para momentos de crisis, momentos en los cuales se necesita la toma de decisiones bajo presión y, pues, o donde se necesita que se activen o se aceleren procesos para la consecución de objetivos, para la consecución de los productos dentro de la organización. Entonces, este tipo de liderazgo, pues, puede ser mal visto por el título, por el escuchar ese autoritario. Pero ese estilo de liderazgo también es necesario muchas veces dentro de las empresas cuando, por circunstancias extremas, se necesita de la toma de decisiones, del impulso y de la generación de diferentes procesos. Fíjate que ya al final en la lámina dice a largo plazo puede causar desmotivación y fuga de talentos. Porque si durante todo el tiempo tú tienes una persona que lo que haces es presionar, presionar, más allá de conocer tus necesidades y tus fortalezas, pues, lo que haces es exprimirte o sacarte el jugo, pues, dentro de una organización eso en el largo tiempo, pues, tiene un resultado negativo. El líder democrático, pues, ese líder es el que siempre se carga la posibilidad de que las decisiones la tomen entre todos los que forman parte de esa organización. Entonces, va la posibilidad de que las decisiones no sean solo de él, sino que las decisiones sean compartidas. y al escuchar democrático, pues, decimos, bueno, ese líder democrático es una persona que necesitamos dentro de la organización, pero eso depende de qué puesto de la organización yo voy a ubicar a una persona que tenga un liderazgo con un perfil democrático, porque muchas veces cuando se necesita la toma de una decisión y ese líder democrático saca la posibilidad de que esa decisión la tomen entre varios dentro de la oficina, por ejemplo, pues pueden pasar días y para una decisión sencilla pues no se toma o no se llega a feliz término. Te voy a preguntar algo, Willers, cuando, cuando te graduaste de bachiller hicieron alguna especie de camisa o algo así conmemorativa a lo que fue el grado. Mi grupo de estudio en ese momento sí lo hizo. Yo fui el único de las secciones que tomé la decisión de que no lo iba a hacer porque realmente no me gustó nada de lo que ellos habían escogido. Ajá, yo simplemente me excluí de ese grupo. Bien, pero ajá, te voy a preguntar algo. Te excluiste porque ya después el resultado no te gustó, pero me imagino que antes participaste hasta el momento que ya viste que no estaba la decisión dentro de tus parámetros. Pero Willers, ¿qué te quiero preguntar? Al momento de escoger el color fue fácil, por ejemplo. La verdad, la verdad no. Todos querían un color distinto y pues esto fue un desastre total. Siempre pasa, ¿no? Siempre pasa y yo por experiencia personal pues siempre voy a esa referencia, ¿no? Y pasa incluso en las organizaciones. Cuando llega el momento de escoger, por ejemplo, el color del uniforme, si el jefe no dice el color del uniforme es el color corporativo y es este. Si le das la posibilidad, por ejemplo, a que lo escoja el personal, siempre va a existir la posibilidad de que no se pongan de acuerdo y no se tome una decisión pronta. Entonces, ¿por qué te hablo de esto? Porque cuando el líder es democrático, pues siempre es bueno en determinadas fases de la organización y en determinadas áreas de esa organización, pero hay situaciones en las cuales se debe tomar una decisión y se puede perder tiempo, se puede llegar incluso a situaciones como la que tú dices, bueno, al final no participaste porque no me gustó lo que se llegó. Entonces, siempre hace falta situaciones donde ese estilo de liderazgo, ese autoritario o ese democrático estén presentes en mayor o menor medida. Así conseguimos también el afiliativo, conseguimos el timonel, conseguimos el coaching, conseguimos el visionario y todo esto son estilos de liderazgo. ¿Y por qué estilos? Porque según esta teoría yo no me puedo encasillar o no debería encasillarme en un solo tipo de liderazgo. Yo puedo utilizar estos diferentes estilos según las necesidades y las circunstancias que se vayan dando y puedo tener varios estilos de liderazgo según el momento o la necesidad que pueda tener dentro de la organización. Fíjate, los estilos de liderazgo se basan en la atención a las tareas donde el líder se encarga de definir funciones, responsabilidades, asignar tareas y la relación entre esos actores del proceso. ¿Alguna duda con esta teoría de estilos de liderazgo? Por el momento no. Bien, seguimos entonces. Vamos a revisar lo que es la teoría del liderazgo conductual. Ya revisamos el líder motivacional, ya revisamos el líder situacional, revisamos los estilos de liderazgo, revisamos la posibilidad del liderazgo como imagen y vamos a revisar en este momento entonces la teoría y la teoría de los rasgos, perdón, se me había pasado la que vimos en un principio y vamos a revisar en este momento la teoría del liderazgo conductual. Dice que se busca una base fijada en el conductismo del comportamiento de los liderados y de los subordinados. El conductismo no es otra cosa sino la posibilidad de a través de actividades repetitivas de situaciones donde hay recompensa o castigo por determinados comportamientos por determinadas situaciones pues vas a conseguir el conductismo para eso podemos buscar informaciones por ejemplo sobre sobre Pablo y el famoso perro que al momento de sonar la campanita pues comenzaba a salivar y todo lo que fue esa investigación o más adelante este pasando de ese conductismo clásico a a a este conductismo ya mucho más avanzado pues los estudios que hizo Skinner con sus ratas dentro de las cajas las famosas cajas de Skinner y la posibilidad de de esto bueno ¿Qué es el conductismo? Este liderazgo conductual es la posibilidad de que a través de un sistema de recompensas o de sanciones o de castigos en este caso porque la recompensa también es una sanción en eh otorgar a la conducta de determinados sujetos la posibilidad de recompensarles o de castigarles el liderazgo conductual se desarrolla con una visión de la conducta humana ¿Ok? Como como seres sociales tenemos conductas bien sea individuales o grupales y en base a las acciones que se tengan de estos integrantes de la organización o de la institución donde esas acciones individuales que tengo yo como persona como como ser humano pues se ejecutan a través de esa autoridad que pueda tener el líder y las decisiones pues están centradas en el cumplimiento de objetivos y de las metas de esa organización les pregunto algo veo que se conectó alguien Mare buenas tardes bienvenida o bienvenido en en la posibilidad de que tengan cualquier duda o que quieran intervenir por favor lo pueden hacer incluso tenemos los micrófonos abiertos porque lo permite la cantidad de participantes que que tenemos el día de hoy entonces fíjense dentro de esta teoría conductual Willers conectando algo con lo que hablamos la semana pasada pero vamos a traerlo a a a este momento cuando tú haces algo bien dentro de la organización que incluso está fuera de lo que son tus funciones y no estás dando un extra estás dando un adicional y cuando tú lo haces dentro del tiempo lo haces bien y ves que la organización obtiene un beneficio con eso que esperas tú de la organización que es lo mínimo que esperas de la organización tú como como trabajador como empleado a mí en pleno personal que me tomen más en cuenta que te tomen en cuenta que puedo ser como que vean lo útil que puedo ser como como persona dentro de la organización exacto eso sería más que si te escucho no escuché que eso sería un reconocimiento sí reconocimiento a las capacidades que puedas tener perfecto bien precisamente cuando tú obtienes resultados positivos tú esperas que se retribuya de una u otra manera con cosas positivas sí en este caso tú dices bueno que tengo un reconocimiento qué pasa si no hay ese reconocimiento pues de una u otra manera pues tú guardas esa cosita ahí adentro pues mira terminé me quedé hasta tarde logré hacer este objetivo hice más allá de la cosa y pues mi gracias me dijeron ¿no? entonces ahí queda como esa cosita que va a desmotivar como esa ausencia si uno no dice nada y uno como pues bueno bueno no importa está bien y cuando eso se repite dos tres cuatro cinco veces y pues la persona se desmotiva entonces traemos eso de la otra clase para acá con lo que es la teoría de ese liderazgo conductual en la medida de que esa conducta pueda ser moldeada en el sentido de que el líder reconozca y venga y te diga una palmadita te diga bien hecho Willers este reconocemos muchas gracias vamos a ver cómo hacemos para que mejores por ejemplo dentro de lo que es tu ingreso o vamos a a compensarte el hecho de que te quedaste más tiempo y pues puedas ir acumulando eso y no te lo vamos a reconocer en dinero pero te puedes ir más temprano otro día o el día que tengas que hacer una diligencia pues puedes llegar un poco más tarde o te vamos a dar un día libre cualquier cosa pero ese liderazgo conductual ese líder va a hacer que cada vez que te pida un favor un adicional el poner el extra el hacer otra situación tú mentalmente vas a estar moldeado desde el punto de vista conductual de decir bueno si lo voy a hacer y voy a hacer ese sacrificio y voy a dar ese más ¿por qué? porque en cualquier momento me lo van a reconocer vamos a verlo desde el punto de vista inverso comienzas a si tienes una cuota dentro de tu trabajo bueno yo trabajo en una zapatería por ejemplo y yo debo hacer 20 zapatos al día debo coser 20 zapatos al día y yo comienzo a coser 17 la semana siguiente comienzo a coser 16 y no me dicen nada no hay ningún llamado de atención comienzo a coser 13 al día y no hay llamado de atención si no hay llamado de atención si no hay una sanción si no hay un castigo a esa conducta que no está dentro del estándar y que más bien es negativa y que se puede contagiar dentro de la organización pues en todo caso la conducta o el mensaje que vas a tener como trabajadores bueno yo sigo haciendo lo mío me van a seguir pagando lo mismo no tengo ninguna sanción y por lo tanto no pasa nada si hago una conducta negativa entonces de esto va esta esta base conductista de que en la medida de que el líder identifique que al momento de hacer situaciones positivas esas situaciones positivas sean recompensadas y que al momento de hacer situaciones negativas o no hacer situaciones positivas pues tenga castigo va a generar una conducta modelo en la cual pues todo mundo va a encasillarse de esto va lo que es el liderazgo conductual ¿tienen alguna duda muchachos? no bien no bien bienvenida gracias bien ya estamos llegando a lo que es el final del encuentro de hoy fíjense esto los líderes crean una visión los jefes establecen roles cuando nosotros hablamos de visión dentro de una organización nosotros hablamos de futuro de donde se proyecta esa organización de hacia donde quiero que vaya de la conexión de lo que son los objetivos de la organización lo que es esa misión de la organización proyectada hacia esa visión en cambio los jefes establecen roles los jefes mantienen el status quo mientras que los líderes son agentes de cambio no se conforman salen de la zona de confort todo el tiempo en conocimiento de las necesidades de la organización los objetivos los objetivos de la organización las necesidades individuales de cada uno de los miembros de la organización y por supuesto el reconocimiento y la satisfacción de las necesidades y anhelos de cada uno de esos miembros los líderes son conscientes de sí mismos y únicos al ser conscientes de sí mismos tienen la posibilidad de conocer sus fortalezas pero sobre todas las cosas y muy importante conocer entender manejar y proteger lo que son sus debilidades los jefes copian a otros y adoptan el estilo de liderazgo de otros los jefes controlan evitan riesgos y problemas mientras que los líderes están dispuestos a correr riesgos algo de lo que hablaba Willers hace un rato dentro del liderazgo situacional los líderes se mantienen enfocados en el panorama general los jefes trabajan en objetivos a corto plazo esto es algo también relacionado con la visión los líderes aprenden algo nuevo todos los días los jefes confían en sus talentos ya existentes zona de confort los jefes construyen sistemas mientras que los líderes construyen relaciones los sistemas son buenos y van para la organización pero las relaciones son las que se llevan con los integrantes de esa organización que a mediano corto y largo plazo pues son los encargados de desarrollar cada uno de los objetivos dentro de ese sistema los líderes entrenan los jefes asignan tareas y ofrecen una guía los jefes tienen empleados los líderes por otro lado tienen fans leales y dedicados algo relacionado con lo que hablábamos de la teoría de la imagen al momento de hablar del liderazgo finalmente para ustedes para ti el líder nace o se hace quisiera escucharlos Willers pues para mí el líder se hace porque todas las personas tienen que estar dispuestas a estar con una mentalidad muy abierta de manera que puedan absorber todos esos conocimientos y aprender a través de todas las situaciones vividas cómo resolver si me explico las personas a través de los años o a medida que van recorriendo viviencia en la experiencia laboral por lo general van obteniendo saberes que los va haciendo mucho más sabios van a ser más cuidadosos al momento de tomar decisiones y por ende pues el riesgo a equivocarse o a desviarse del camino va a ser mucho menor entonces para mí un líder no es que nazca sino que a través de los años de experiencia esta persona va formando un perfil para poderlo adaptar el día de mañana en lo que se quiera desenvolver perfecto y Mare Mare es tu nombre si bien es que estoy de acuerdo con lo que dice él pues realmente uno a esta edad o a edad más temprana pues uno no sabe creo que con el pasar del tiempo de las experiencias de las vivencias uno va como que diciendo esto sí esto no y va formando su línea en el tiempo para mejorar en lo que se proyecta ser en futuro pero nace o se hace se hace se hace ok bien les recomiendo muchachos que este fin de semana traten de terminar las entregas por favor es importante como les dije ustedes necesitan de esta nota para poder optar al grado y es muy probable que se dé un grado antes de lo que termine el año estamos hablando de menos de 45 días ¿no? para que se termine el año entonces es importante para la fecha 15 que el ingeniero Lobo y mi persona tengamos ya completas las entregas y las evaluaciones ojo no es tan solo entregar es entregar y que nosotros tengamos la posibilidad de evaluarlos para que puedan tener la nota final perfecto cualquier duda con toda confianza me pueden escribir a través del whatsapp yo estoy allí en el grupo de habilidades buscan mi número si es una pregunta genérica la pueden hacer a través del grupo si ya es una pregunta más directa o les da pena hacer cualquier pregunta a través del grupo lo pueden hacer al privado del whatsapp perfecto no hay ningún problema vamos a cerrar con este pensamiento de Klaus bueno ese apellido me ganó yo esa clase de pronunciación no entré pero es Klaus Balkenhold ok hay una diferencia entre ser líder y ser un jefe los dos se basan en autoridad si el liderazgo y el jefe un jefe demanda obediencia ciega un líder se gana su autoridad a través de conocimiento y confianza no lo digo yo lo dice este señor Klaus que no voy a volver a nombrar el apellido porque si no ahí se me va a enredar la lengua muchachos feliz fin de semana un gusto haber compartido esto con ustedes y pues si tienen alguna intervención final si quieren decir algo si necesitan decirlo lo pueden hacer ahora ajá profe una pregunta adicional asignarnos una puntuación a la materia como objetivo que es lo que estamos buscando acá para finalizar carrera ustedes dan una certificación de este claro que sí este es un seminario al final si tú tienes la mínima aprobatoria pues te va a llegar un certificado donde dices que aprobaste el seminario de habilidades gerenciales ok y te dice la cantidad de horas y aparte pues está reconocida por el instituto de estudios superiores investigación y posgrado en un futuro si haces cualquier posgrado con nosotros o con cualquier universidad en venezuela existe la posibilidad de que tengas la posibilidad la probabilidad de reconocimiento de créditos en materias que tengan relación con los módulos de lo que fue este seminario entonces es bueno que lo tengas allí eso te llega directamente al correo electrónico posee la la certificación digital y la firma electrónica de cada uno de los de cada uno de los ponentes el ingeniero Lobo mi persona y las autoridades de la universidad bien ok alguna otra pregunta no alguna conclusión de la clase de hoy sobre todo madre que entró al final entré casi que al final que pena bien no todo bien bueno sí muchísimas gracias por su atención este no gasten mucha agua que al parecer no vamos a tener mucho tiempo y estamos en contacto a través del grupo de whatsapp ok ok hasta luego nuestro no saludo no saludo Gracias por ver el video.